Habían muchos jugadores que estaban ahí con modelos y estos jugadores eran cazados. Descubre Shakira que va a ser papá, Piqué. Va a ser papá, parece que la muchacha tiene tres meses de embarazo. Ha pasado algo, pues en parte son consecuencias. Tú sabes cuándo haces las cosas, cuándo haces actos, que hay consecuencias. Parece ser que Shakira y Gerard Piqué llegaron a un momento en su relación, en la cual las diferencias pudieron más que su amor. Ambos anunciaron su ruptura, al mismo tiempo que se dan a conocer más detalles acerca de la mujer con la que supuestamente Gerard Piqué le puso el cuerno a Shakira en más de una ocasión, ya que medios aseguran que Piqué junto con esta mujer se habrían visto en una multitud de veces. Al parecer esta fue la tercera en discordia que ocasionó la ruptura de la pareja. Las periodistas Laura Fá y Lorena Vásquez aseguraron que el mensaje que se dio a conocer anunciando la ruptura de Shakira y Piqué no cumplió con el acuerdo que la expareja tenía para dar a conocer el fin de su relación, algo que por supuesto hizo que Piqué se sintiera bastante con la cantante colombiana. Ambas periodistas comentaron que ellos ya no son pareja desde marzo pasado, pero ahora lo más importante es que en el nuevo reporte del periódico de Cataluña se dieron a conocer nuevos y exclusivos detalles acerca de esta mujer, que supuestamente ocasionó la ruptura entre Piqué y Shakira. Según dieron a conocer Laura y Lorena, el futbolista habría visto a su querida amiga en muchísimas ocasiones. Vásquez le dijo al programa Despierta América que no sabían qué tipo de relación los dos tenían, pero que definitivamente sí se habían visto muchas veces. Las periodistas dieron a conocer que esta chica era una camarera rubia, mucho más joven que la cantante colombiana. Ahora las reporteras dieron a conocer que esta joven trabaja en una famosa discoteca llamada La Traviesa. Esta se encuentra ubicada en la calle Toussaint, en una zona alta de Barcelona. Aparentemente ahí es donde trabaja la camarera, y ahí se dieron los encuentros con Piqué. Las periodistas se limitaron a decir que ellas conocen ya la identidad de esta chica, pero únicamente dijeron que su nombre empieza con C. Camila, Carmen, Cassandra, ¿de quién se tratará? Según ellas, esta joven ya borró sus redes sociales y todo el rastro de ella en internet, pero sí mencionaron que ellas lograron ver más de 300 publicaciones. Y cuando las periodistas dieron a conocer que su nombre iniciaba con C, rápidamente borró todo su rastro del internet. Varios detalles que también se han dado a conocer de esta chica, es que está estudiando y trabajando al mismo tiempo. Incluso se mencionó que tiene varios empleos, trabajando como azafata en eventos, empleada ocasional en la empresa Cosmos, y camarera en la discoteca llamada La Traviesa. Ahora las miradas de todos los medios de comunicación internacionales están sobre esta disco. Supuestamente el jugador del Barcelona ha frecuentado demasiado este lugar. Tal parece ser que todas estas salidas nocturnas no acabaron bien respecto a su relación sentimental con Shakira. Algunos de los lemas de este local dicen Solo los traviesos van al cielo. Otro dice Que es el lugar donde se encuentran El ambiente chic y elegante Con las travesuras. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.